El cielo a mi llegó una especie de amor que te juro que no conocía que partió en dos mi vida poco a poco iluminó el más oscuro rencor me abrazaba cada noche fría de su mano se iba la agonía yo no supe entregarle ni la mitad del corazón no sabía lo que yo tenía no sabía hasta que lo perdía era un ángel, era un sol era un sitio en mi canción un milagro que no merecía la verdad de todas mis mentiras era blanca y yo era gris una luna sin un fin una estrella y de todas la más bella así era ella en sus ojos vi el error que mi ego cometió poco a poco de mí se alizaba su mirada, su mirada de mí se apartaba ya no puedo regresar de un tiempo atrás no sabía que con su partida se iba a ir detrás toda mi vida era un ángel, era un ángel, era un sol era un sitio en mi canción un milagro que no merecía la verdad de todas mis mentiras era blanca y yo era gris una luna sin un milagro que no merecía una estrella y de todas la más bella así era ella era un ángel, era un sol era un sitio en mi canción un milagro que no merecía la verdad de todas mis mentiras era blanca y yo era gris una luna sin un fin una estrella y de todas la más bella así era ella la más bella una estrella y de todas las materias una estrella y de todas las materias ya no de todas Gracias por ver el video